Me dices que todo está dicho Y que por lo tanto entre nosotros ya no tenemos nada más de qué hablar Pero se te olvida lo más importante Falta que me digas cómo te dejo de amar Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni porque me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondí a llorar Para que nadie me diera Para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondí a llorar Para que nadie supiera Para que nadie me diera Cuánto me duele tu adiós Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni porque me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondí a llorar Para que nadie me diera Para que nadie supiera Para que nadie supiera Cuánto me duele tu adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!